Los invitamos a ser partícipes de ese proyecto. Es un proyecto que se llama Iluminación Escénica en el interior del templo. Es un proyecto que va a hacer que se resalte más la arquitectura interior, la pintura, la forma como está decorado, el decorado del interior del templo, sustituyendo toda la luz blanca que había antigua, por ahora esta tecnología que es lo más reciente, que es luz cálida, y de manera indirecta precisamente para que resalte todo esto. Es un proyecto que implica dinero, implica el trabajo de cinco meses y estamos teniendo la colaboración de todos los que gusten aportar, hacer sus donativos aquí en la notaría parroquial, son bien recibidos. Esperemos que ya dentro de cuatro meses o menos ya ustedes puedan disfrutar de la nueva iluminación. Rebasa el millón de pesos, rebasa el millón de pesos y pues algún día se tenía que hacer y ya decidimos ahora. Ahora ya nos anda para pagar, pero ya nos aventamos, ¿verdad? Pero yo creo que con la colaboración, si muchos aportamos, aunque sea poco, creo que es menos pesado. Y muchas gracias a los que ya han estado colaborando.